Aquí estás, te vamos a ofrecer Te adoraré, te adoraré Aquí estás, ofrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, ofrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas Tus sentimientos, mi Dios, así eres tú Te adoraré, aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Milagroso, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aunque no pueda ver, estás sonando Aunque no pueda ver, estás sonando Siempre estás, siempre estás sonando Siempre estás, siempre estás sonando Aunque no pueda ver, estás sonando Siempre estás, siempre estás sonando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque lo pueda ver, estás sobrando Milagroso, abres caminos Cumples promesas, los bendigirlas Mi Dios, así eres tú Míralos, abres caminos Cumples promesas, los bendigirlas Mi Dios, así eres tú Míralos, abres caminos Cumples promesas, los bendigirlas Mi Dios, así eres tú Míralos, abres caminos Cumples promesas, los bendigirlas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Míralos, abres caminos